oposición, la oposición perdidos, el PRD perdido, la fuerza del pueblo perdido, el PLD perdido, no encuentran que hacer, quieren ir a la ONU porque no le dan dinero, el dinero que ellos querían, bueno el gobierno decide darle el dinero, se retratan de ir a la ONU, están contentos, a la OEA sí, a la OEA, se retratan, están contentos, ustedes ven las emisoras como están llenas de anuncios, promocionando a todos sus candidatos, y está Claudia riéndose con la última muela, y tienen dinero ya para llevar su gente a votar, tienen dinero para movilizar el voto, tienen dinero para anuncios, tienen dinero para todo, se les dio el dinero, dinero, si es de ellos, si les tocaba, si es de nosotros, si es de los impuestos, si es por la ley, amén, se les dio, lo que no hacían ellos, lo que no hacían ustedes, no lo daban, piden que dice Danilo que va a romper las carpas que estén en las escuelas, afuera de las escuelas, que ellos lo hacían también, ellos lo hacían, ellos ponían unas mesitas con carpas, para verificar el padrón de la gente, y ahí hacíanse propaganda, bueno, la junta lo, le dio, está bien, ok, vamos a ordenar que no se pongan las carpas, vamos a quitarlas, para que ustedes estén felices, estén contentos, porque ustedes están pidiendo que se respete y que haya unas elecciones diáfanas, bueno, se le quitó, dicen que nosotros compramos votantes y que compramos cédulas, bueno, pues la junta dijo, bueno, no hay ningún problema, vamos a dar cédula gratis, a partir de hoy ya, se puede buscar cédula gratis, si a usted le compran su cédula, bueno, pues vaya y busca su cédula y vaya y bote, y engaña a ese comprador, engáñelo, le dimos cédula gratis, pero ellos siguen insistiendo, ellos están como Isidora, Isidora, si le dan, grita, y si no le dan, llora, y así es Isidora, entonces, miren, por más que le demos a la oposición, por más que la junta haga lo que ellos digan, ellos todos los días van a buscar otro pretexto, porque cuál es el fin de la oposición, ya el fin de ellos no es que haya elecciones, el fin de ellos es decirle al pueblo que a tres semanas de las elecciones ellos perdieron porque no les satisfacieron, por ejemplo, con lo que están pidiendo ahora, que quiten al director de la policía electoral, ellos perdieron por eso, y van a salir haciendo una rueda de prensa el 20 de mayo que perdieron porque el director de la policía no se lo quitaron, ya no va a ser porque no le dieron dinero, ya no va a ser porque compraron cédula, porque van a ser gratis, ya no va a ser porque había calpa, va a ser por el director electoral, pero si le ponen al director electoral, el que ellos quieran, además, yo 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 estoy dispuesto que le pongan que que enganchen a Roberto Rosario, a general de brigada, le pongan un uniforme y lo nombren como director de la policía electoral, militar electoral, aún así van a buscar el pretexto de que perdieron por culpa del gobierno, porque ya ellos lo que están es desmoralizado y buscando la forma de justificar por qué perdieron las elecciones, ustedes saben que a tres semanas de las elecciones todo el mundo sabe la intención de voto, todo el mundo sabe si usted va a ganar, si va a perder, y ellos quieren decirle al pueblo, ay mira, nos venció el estado, aquella frase ícona de Danilo Medina en el 2008, que icónica, sí, tengo un profesor aquí que me enseña y le doy mucho, mucho la gracia, yo soy un hombre humilde, si yo no, si, si Alfredo me enseña, si yo no sé, aprendo de lo que, de lo que saben, y bien, el hecho es, señores, que la oposición da pena, dan pena, que no saben perder, no saben perder con dignidad, y tú sabes por qué da pena, porque ellos imponían el poder y se reían cuando imponían el poder, y hacían todo lo que le daba la gara, pero yo recuerdo que Roberto Rosario, cuando era presidente de la junta, no acogía nada de lo que le solicitaba la oposición, nada lo acogía, y se reía y se burlaba, y en las elecciones, sacó el primer boletín, ya tenía Danilo un 60 y pico por ciento, y la gente dice, ¿qué fue lo que hizo este hombre? ¿Cómo fue que lo hizo? O sea, se burlaban, y hoy, ellos lloran como niños, como bebé, y gritan, y dame, y le dan, y dame, y le dan, y siguen llorando, yo creo que ya, ríndanse, porque ustedes perdieron, y otra cosa, oíganse bien, todos esos, esos palos viejos, esa mamá Juana, ya renuncien de ese partido el 20 de mayo, y dejen que otra camada dirija, por ejemplo, Roberto Rosario, váyase de ahí, Lionel, váyase de ahí, Jaime David, váyase, Danilo, váyase, y déjenle eso a la nueva generación como hizo el PRM, porque es que van a repetir lo mismo, con la misma gente, en el 28, ríndanse, por favor, corta Luisidro.